Y también por las fuertes lluvias, varios corredores viales del país han resultado afectados, algunos de ellos incluso con cierres totales. ¿Qué detalles entregaron las autoridades sobre esto, Camilo? Sandra y televidentes, son varios los departamentos que se encuentran afectados por la ola de lluvias que se vienen presentando en el país. Específicamente son algunos departamentos como Antioquia, también como Valle del Cauca, Cundinamarca, Tolima, Meta, entre otros. En el siguiente informe les comentamos los detalles. Más de mil emergencias que se han presentado en algunos corredores del país han sido atendidas por las autoridades. Darles a los televidentes que en lo que va corrido del año hemos atendido en nuestra red vial nacional cerca de 1.800 emergencias que son atendidas por nuestras dos entidades, el INVIAS y la ANI. En este momento tenemos activos, en el caso de la infraestructura del INVIAS, 34 puntos a lo largo de la red nacional. Son varios los departamentos afectados por las lluvias. Cundinamarca, en el corredor Onda Villeta y Jacopila Palma. Antioquia, en el kilómetro 13 de la vía Tarazá, Caucasia. Nariño, en el kilómetro 93 del corredor Junín, Pedregal ha llevado al cierre parcial. Boyacá, en los corredores 2 y medio Otanche, Belén-Zacamá y Otanche-Chiquinquirá. Huila, en las vías Valsillas-Santo Domingo, La Plata-Valencia, Altamira-Gaminete. Meta, paso restringido a un carril en el corredor Pipiral-Villavicencio. Tolima, en Fresno-Mariquita. Según el secretario de Movilidad de Cundinamarca, Jorge Godoy, son varias las afectaciones en el departamento. Estas tres vías, en Gualibá, insisto, Villeta-Onda. En la vía Salto del Tequendama-Biotá. Y en la vía Bogotá-Girardot, por Soacha-Fusazugá. Registramos en este momento afectaciones permanentes en la vía como consecuencia de las fuertes lluvias. En vías continúa realizando las intervenciones en diferentes sectores del país. Para activar nuestros protocolos de seguridad para las fuentes que se vienen, no solamente en los dos meses, sino también desde diciembre y enero. Hemos ya trabajado con nuestras estrategias. Cerca de 50 mil millones de pesos han sido habilitados para atender las emergencias que se presentan en el país.